Antes de comenzar, cuidado con los spoilers Este video contiene información altamente relevante para la trama de Shingeki no Kyojin Por lo cual si no te quieres enterar de absolutamente nada porque de verdad si únicamente sigues la emisión del anime Lo que voy a decir te lo va a arruinar, por favor cierra este video Y nos vemos en otro porque tiene mucho spoiler Así que, avisado, comenzamos con este video La batalla más decisiva de Shingeki no Kyojin está ocurriendo ahora mismo en el manga más reciente del capítulo 117 Marley ha llegado a la isla Paraíso, dejando caer sus tropas sobre el distrito de Shingansina Ejecutando el plan que llevaban tramando desde el ataque de Eren al festival en Libario Donde Willy Tibur dejó como su última voluntad el que Eren sea señalado como el enemigo del mundo Y que la coordenada sea recuperada Para poder instaurar la paz entre todos los pueblos del planeta Además después del ataque, gran parte de las naciones del mundo Se ha reunido con la finalidad de que Eldia Representada por Eren Jaeger como el gran enemigo de la raza humana Sea por fin exterminada Aunque el ataque al Libario no ha sido más que el pretexto para que la guerra estalle Por más que Armin y los demás en algún punto han logrado llegar a pensar Que es posible dialogar con el resto de pueblos del mundo El único que hubiese podido hacer un cambio verdadero En la mentalidad del resto de países que están en el universo Shingeki no Kyojin Era Willy Tibur Pero terminó siendo exterminado por Eren El resto de la raza humana fuera de los muros Ve a los serdianos como los veía Krauss El que mató a Fey Jaeger, la hermanita de Grisha Jaeger Explicándolo en la siguiente frase Los serdianos se transforman en monstruos enormes Con solo inyectarles el fluido espinal de un titán en sus cuerpos ¿Así piensan que son humanos como nosotros? Ustedes los serdianos, el pueblo de Ymir Son las únicas criaturas así Es una verdadera pesadilla que monstruos como ustedes con piel humana Se sigan reproduciendo Si ahora estamos en paz Es solo porque logramos liberarnos de su opresión Pero eventualmente las ratas como ustedes Intentarán seguir y resurgir Lo que toda la humanidad desea Es que los serdianos desaparezcan sin dejar rastro Ahora, Eren decide enfrentarse a los guerreros de Marley Porco Galear con el titán mandíbula Pig como el titán carguero Y un viejo conocido de la trama Rainer Brown como el titán blindado Quien ha regresado con la finalidad de terminar esto y salvar a su prima Vemos a un Rainer recuperado Después de pasar por una crisis al volver a ver a Eren En capítulos anteriores del arco de Marley Donde incluso Rainer deseó su deseo de muerte Ahora, con la convicción de nuevamente salvar al mundo Y enfrentarse a Eren En ese entonces, Eren dejó vivo a Rainer Argumentando que ya se había agotado como titán Posiblemente únicamente le perdonó la vida Pero en el fondo sabían que se volverían a ver Ahora, poco después Ambos nuevamente se enfrentan en Shingansina Recreando la batalla que recién estamos viendo en el anime Coincidencia o no Eren y Rainer vuelven a enfrentarse Mientras tanto, Gabi Brown le cuenta al sargento Theo Magath La situación actual Como que por ejemplo Zeke planeó entrar en contacto con el titán fundador de Eren Desde la huida de Marley Y por lo tanto ya había planeado eso desde hace mucho tiempo Así como que Zeke siempre tuvo sangre real Cosa que Theo Magath no descarta y tampoco sabía Pero deduce que es verdad Dado que los padres de Zeke eran en realidad Los líderes de los revolucionarios serdeanos Que fueron castigados en esa época A lo que todo apunta Es que ambos elementos para activar y hacer uso de la coordenada Y poder despertar por fin El retumbar de la tierra La temida habilidad del rey Carl Fritz Y de la coordenada en general Para despertar a los millones de titanes colosales Dormidos dentro del muro El plan de Magath Se decide en que comerán al titán fundador Y que por fin terminarán con el conflicto de los titanes Esta es la idea de Theo Magath Ya la había expresado en capítulos anteriores del arco de Marley Donde en dos ocasiones Mencionó que la humanidad sería libre Si el poder de los titanes desaparece del mundo La batalla de Eren contra Reiner Es otra brutal paliza de Eren hacia Reiner Destrozando su coraza Y dejándolo totalmente contra las cuerdas Hace también ganar los poderes del titán martillo de guerra Al enfrentar a Porco con armas que salen de su cuerpo De su médula También A pesar de que la pistola mata a titanes Que es muy parecida a la vista en el manga 91 Que ahora Pic lleva en su espalda Ya que la unidad Panzer Los que se colgaban de la espalda de Pic Fueron asesinados por Sasha y Jan Durante el ataque al Ivario Esta pistola mata a titanes Logra impactar en la cabeza de Eren Siendo el momento que usarían Porco y Reiner Para poder atacarle Pero aún así El poder del titán martillo de guerra De Eren Es verdaderamente poderoso Puede contenerlos a los dos al mismo tiempo Durante esta batalla Se unen los ejércitos Los yageristas Con las lanzas del trueno Intentando dispararle A los guerreros de titanes cambiantes Pero los marleanos También se entran al combate Con sus armas Disparando Y asesinando A algunos yageristas Verdaderamente Este es un campo de guerra sublime Titanes Humanos Sin duda Se siente como un clímax auténtico Y como una gran guerra Desarrollándose ahora mismo Lo único que podría criticar De todo esto Es que no tenemos A muchos yageristas Conocidos O bien desarrollados Quizá el único familiar Es Fulch Y ya está Pero bueno Yelena hace una frase Diciéndole a Eren Que es diferente a los demás Que es especial Lo cual me recuerda mucho A lo que le había dicho Kate Sades a Grisha De que Grisha Era alguien especial Capaz de hacer grandes cosas Y que si su hijo No era especial Solo iba a maldecirlo Sin duda Tantos diálogos Y referencias A momentos anteriores Yelena no cuenta Con información Que podría ser decisiva En esta batalla Y es que al generar Teomagat Menciona que los poderes Del titán martillo de guerra Desgastan mucho al usuario Por lo cual Eren podría agotarse pronto Y más aún Que es la primera vez Que los utiliza Y quizás no tenga en cuenta El agotamiento posterior Magad menciona Que ellos necesitan Un héroe como Gelos El que supuestamente Había exterminado Al demonio de la tierra Durante la gran guerra De los titanes Y que había traído La paz al mundo Esto hace alusión A que esta batalla Cambaría completamente La historia Eren a pesar De estar casi noqueado Y realmente Desmayado Por los disparos De Pic En la cabeza Directamente Logra componerse Dejando malheridos Al titán mandíbula Y blindado Reiner Habla acerca De que quiere Realmente terminar Con este conflicto Y es que me gusta Mucho el enfoque Que tiene ahora Este personaje Hajime ¿Hajime y Sayama Después del arco De Marley Y después de haber Construido una trama Con los yageristas Traicionando a los antiguos De la legión De reconocimiento Con un Eren Un poco más Oscuro Aliándose con Sieg Yager Nos ha hecho Ver a Eren Quien se suponía Era nuestro protagonista El bueno Entre comillas Como un potencial Peligro Para la humanidad Y ya no Como digamos El bueno De la historia A pesar de que El autor Si Se ha enfocado En no mostrar Matices Blancos O negros Sin embargo Ahora la causa De Reiner Se siente Real Justa Por lo cual No puedes Inclinarte Imparcialmente Hacia alguno De los dos Ambos Tienen una manera De implementar La paz Y como la misma Serie nos ha dicho La historia Es la que tú Quieras creer O la que a ti Te cuenten Tú Nunca vas a estar Ahí para vivirla Y posiblemente Vivas las consecuencias De estas guerras El capítulo Termina con la llegada Del titán bestia Sieg Yager Al campo de batalla En Shinganzina Apodado irónicamente Por Magath Nuevamente Como el chico milagro Como le decían Antes de traicionar A Marley Él le dice a Eren Que es momento De que le deje Todo a él El jefe de guerra Sieg Como su cargo De guerrero Él también Podría saber De habilidades Y enfrentarse A sus ex compañeros De batalla Además de que Pic en el capítulo Anterior Había mencionado Que sí que tiene Una habilidad Que no ha mencionado Antes También el hecho De que Eren Esté transformado En titán Y se supone Que Magath Dice que se va A agotar pronto Podría salir De su titán Y ser protegido Por Sieg Yager Como titán bestia Y al entrar En contacto Y tocarse Podrían activar La coordenada Sieg Con su habilidad De transformar A otros Eldianos En titanes Podría transformar A los 300 soldados Que se dice Han ingerido El fluido espinal Del vino Entre ellos Falco Gleis Para tener Un ejército De titanes Dentro de la ciudad De Shingansina Y dar la orden De enfrentar A los enemigos De igual forma Parece que Podrían activar El retumbar De la tierra Y sacar A los titanes Colosales De los muros Comenzando El apocalipsis Que tanto había Temido Marley Por tantísimos años Por lo cual El hecho de que Por fin Están juntos Sieg y Eren Abren muchas posibilidades Para que la trama Llegue a elementos Que llevamos esperando Por tantos años Y que nos ha ido Planteando poco a poco Sin duda Este capítulo No solo avanza En la historia Sino que también Nos deja picados Para saber Que pasará En el siguiente Por cierto No se mencionó Nada del estado Actual de Levi Sigue con Han Y escondido Pero por lo que Te pienso Que podría pasar No creo que va a aparecer Hasta dentro de dos Capítulos O muy posiblemente Si hay mucha suerte Para sus fans Al final del siguiente Al final del siguiente Capítulo Porque el siguiente Cerraría el tomo 29 del manga Y podríamos tener Una sorpresa O pista De que pasó Con Levi Porque claramente Así Impulsaría Las ventas Y pues hasta aquí Llegamos en el video Del día de hoy Déjame en la caja De comentarios Que fue lo que más Te gustó De este nuevo capítulo Del manga De Shingeki no Kyojin Que fue verdaderamente Muy esperado Yo creo que llegó A tiempo Llegó después Del episodio del anime Por lo cual Tuvimos tiempo De esperarlo De degustarlo Y pues claramente Estuvo súper bien Para lo que fue Estuvo muy bien Y nuevamente Ya comienza Como que este arco Final de la trama Y por favor Hay que disfrutarlo ¿Qué es lo que más